El perezoso es parte del imaginario colectivo en Costa Rica, emblema nacional y atractivo natural para los turistas. Pero desde hace un tiempo, su pelaje se volvió una interrogante para los científicos que podría tener un impacto positivo en la salud de los humanos. Porque nuestra hipótesis efectivamente es que en el pelaje de los osos perezosos existían microorganismos capaces de producir antibióticos que permitían regular la presencia de patógenos en el pelaje. Esa era nuestra hipótesis, que afortunadamente en este caso podemos decir que la logramos comprobar. El investigador comprobó que en el pelaje de estos peculiares mamíferos tropicales hay un bioma único de insectos, hongos, algas y bacterias en un delicado balance que evita enfermedades. Su descubrimiento se publicó en la revista científica Environmental Microbiology. Si uno ve, por ejemplo, el pelaje de un perezoso, uno ve movimiento, uno ve polillas, ve diferentes tipos de insectos, ve que es un sitio donde tenemos un hábitat muy, muy amplio y claramente cuando hay coexistencia de muchos tipos de organismos, tiene que haber sistemas también que los controlen, que hayan otros seres vivos, que perfectamente son microorganismos, que mantengan a raya, por ejemplo, patógenos, que eventualmente le pueden generar un daño o un problema. En 2020, Chavarría acudió al Santuario de Perezosos de Cahuita para observar a algunos de los que estaban en rehabilitación. Aquí los perezosos llegan heridos por diferentes causas y son liberados una vez que se recuperan. Desde que entró en funciones en 1992, el lugar ha recibido unos mil ejemplares, pero aseguran que nunca han recibido uno enfermo. Nunca hemos recibido un perezoso que haya estado enfermo o que tenga una enfermedad. No sabemos si es porque tienen estas bacterias beneficiosas en el pelaje. Hemos recibido perezosos quemados por las líneas eléctricas y su brazo entero estaba destruido. Se podía ver a través del pelo en la piel que estaba desecada hasta los huesos y no había infección, nunca. Creo que tal vez en los 30 años hemos visto cinco animales que entraron con una herida infectada. Con esta observación, Chavarría cortó el pelo de la espalda de 15 ejemplares de las dos especies para llevarlo al laboratorio, examinar las muestras, cultivarlas y confirmar su hipótesis. Tres años después, ya tiene delimitados 20 microorganismos candidatos a ser identificados. Pero aún faltan muchos pasos antes de siquiera pensar en la aplicación humana. La búsqueda de nuevas estrategias para combatir la resistencia a los antibióticos ha quedado en manos de la academia. Y por eso, proyectos como el nuestro pueden contribuir para encontrar, por qué no, nuevas moléculas que puedan, en un mediano o largo plazo, por qué no utilizarse en esta batalla que tenemos de resistencia a los antibióticos. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 la resistencia a los antibióticos podría causar 10 millones de muertes al año. Sin embargo, se debe tener cautela. Las dos especies de perezosos existentes, dedos y tres dedos, se encuentran en situación de disminución según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estos curiosos animales también habitan en las selvas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!